entonces aquí estamos terminando el día de trabajo estamos terminando el día de trabajo ya y estábamos platicando allí con Jason con Gerson se estaba acordando de un camarada de la colonia venga viejo para que confirme ahí para que confirme de quién se trata se trata de la Apache Tevez pero aquí como vivimos recordándonos a los personajes de allá él trabajaba junto con él y este y bueno dígale algo ahí a Carlito porque él es el Apache Tevez, Camote, vos lo ganas por Camote no, aquí camarada el cabrón, como es que por andar ahí de soplado pues lo mandaron de viaje lo mandaron de viaje, pero no allá anda allá anda estando Legana trabajando, lo viste en el video ahí que sale ahí le estamos mandando algo al cabrón para que se aliviale y que mire que los camaradas no se olviden es lo bueno es apoyarlo entre nosotros mismos si este nomás que el nombre el nombre del que está detrás de cámara no lo puedo decir porque él no quiere, no, no quiere, pues dice que él no vive de los aplausos entonces, este, nos estamos acordando de Carlito, de la forma de ser de Carlito y que es buen camarada, entonces, como les digo, el que está detrás de cámara 50 dólares le vas a mandar, va, ok, vale, 50 dólares le va a mandar a regalar porque le nace y este, y vos cuánto dijiste que? 25 vale, este le va a mandar 25 este, para que ande al tiro ahí, ajá, para que ande al tiro para que te lo deje a poner a pie ahí con calaguala ah, vale, para que te lo eches con calaguala, dices? ya sabemos la historia de calaguala, ah, sí ya sabes, de todo el salvador la sabe va, ajá, ahí es donde lo montaba, en aquella curva, allá ajá, va, entonces, aquí ya me entregó el dinero, nomás que ya lo había guardado aquí porque hace rato me lo entregó, aquí están los 25 los tuyos, tengo los 50 del que está grabando allí que Carlito va a saber quién es, nomás que él no quiere que sepa y le voy a cabalear yo aquí con 25 también viejo oiga, es un un regalo ahí, un regalo ahí, un regalo porque lo apreciamos y porque va de buen amigo pues sí, la amistad no se olvide y porque también hemos visto que allá anda, allá anda él, este, activado también, pues, chambiando y todo echándole ganas entonces aquí por medio del canal, hacemos transparente las cosas y a lo mejor, si Carlitos quiere, que le hagan un video cuando le estén dando el dinero pues sería mejor para que ustedes miren así es, que el dinero llegó para que miren el cabrón ahí, me mande saludar la raza para que vean que no me lo embolse, va si en no, si en no si, no, ahí, ya sabes, el cabrón, pues ya está activo así que ahí estamos pendientes como la serpiente y mansos como el ganso así que nos vemos en el próximo video y si alguien mira este video se lo pueden enseñar a Carlitos a Camote ahí está